Bueno pues, hola muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Y bueno chicos, vamos a continuar con Tomb Raider justo donde lo dejamos Después de que Constantine apuñalara a Jona Y nosotros decidiéramos avanzar para lidiar con los soldados de la Trinidad Y así salvar a todos los prisioneros que había en el bloque de la prisión Así que nada, vamos a ver que nos depara el futuro Ojo, cuidado, hay un helicóptero Vale, cuidado Vale, todo el que entre aquí se va a llevar un escopetazo en los dientes Vale, necesito quitarme la luz encima porque me está ya molestando Eran muy molestas, cuidado Fuck ¿Quién va a lanzar eso? Si no hay nadie Cuidado eh Fuego de cobertura y te llevan un helicóptero ¿Por qué? Porque puede Corre, 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 nada Corre, corre Vale, corramos Ostras No sé si me ha dolido más la explosión o el guantazo que se ha metido contra el... Contra el otro lado Vale, vaya Vale, cuidado eh Hay otro aquí Que viene con una pistola Nada, hombre, no puedes conmigo Vale, no sé si te va a combinar secuencias de... Tiene que ir... Vale, me acaban de tirar un humo rojo Ojo, vale, esto puede ser un problema Cuidado Cuidado Vale, nos hemos escapado Nos hemos escapado Vale, aquí hay varios soldados Vale, nos acabamos de llevar a uno Tiene que tener cuidado No sé si se han dado cuenta Hemos perdido a uno, estoy debajo del hielo Vale, ya saben que estoy debajo del hielo Voy a ir acercándome a las salidas que hay del agua Aunque no las veo muy bien, está muy oscuro Pero eso, voy a irme acercando a las salidas Para ver si hay alguna que sea más o menos segura Para salir Cuidado Este está muy lejos, ¿verdad? Sí Tengo aquí... Es que creo que hay muchos No sé cuántos son realmente Y me preocupa que sean demasiados Y que si salgo me destrocen Además parecían de ser de los blindados Vale Estos están cerca Vale, me acabo de llevar a uno Me han encontrado Pero... Eso Cuidado Vale En teoría ya no saben dónde estoy Me habrán perdido Creo que la idea de esta zona es esto Básicamente Ir de agujero en agujero Intentando llevarlos uno en uno De uno en uno Porque son muchos Al menos hay tres o cuatro que haya visto yo Y el humo no facilita las cosas Hay tres Creo Cuatro Ahí dentro Allí Vale, voy a ver si me puedo acercar Creo que voy a salir y me la voy a jugar un poco Es que si no no tiene sentido Porque Si tengo que esperar a que se vayan acercando a los A los A las Pozas estas para Para poder atacarles Vale Dice Lara que esperemos Vale Hemos lanzado una bomba Hemos dejado alguno tocado Estaban rozando rollos atravesando el suelo Vale, cuidado Vale, no, no Ahora mismo es una locura salir Tan pendientes de que esté yo por la zona Así que... Eso Nunca miran debajo del hielo Vamos a asomarnos por aquí Esa que vengan a por ti Ya, pero Es que Puedo dejar que vengan a por mi Lara Pero O sea A que vengan a por ti Pero Me parece un suicidio O sea Realmente ¿Qué hago? Me estoy aquí debajo del hielo O sea que se acerque alguno Ese es el problema Que no se acercan ni para atrás Ya este llego No No, este está muy lejos Pero aquí se está acercando a uno Se está acercando Se sigue acercando Está aquí al lado Este debería poder Traérmelo al agua Perfecto Vale Nos hemos llevado a otro Perfecto Y ahora Están alertas Así que hay que tener cuidado Cuidado Vale, me han visto Ahora mismo No puedo salir Porque es una alerta Vale, vale, vale Esta parte me está gustando Está siendo un poco Igual tedioso Porque Eso No puedo salir Fuera directamente ¿Me ha visto? Sí me he visto Estaba yo muy al borde Tengo que esperar un poco Ahora que se les pase el enfado Hay uno aquí al lado Lo que pasa es que si vienen Directamente mirando al agua Este no me podía ver Porque estaba de lado Vale, creo que quedan tres Igual me conviene ya salir Y cargármelos Con el método tradicional En vez de seguir haciendo esto De asomarme Vale, viene uno para acá Lo que pasa es que si no me acerco a los bordes Yo tampoco veo si se acercan o no Aquí hay uno No sé si me han visto o no Si me han visto Pero vamos Esto se arregla saliendo por el agujero del otro lado Ahora han tenido que tener que estar pendientes de este agujero Entonces salgo por aquel de allí Y creo que quedan dos o tres nada más Así que es cuestión de Vale, cuidado, me han visto Están, o sea, se están moviendo Ya estaban despistados Lo que pasa es que no me apetece pasarme Llevamos siete minutos de vídeo Y si sigo haciendo esto Van a ser diez minutos de vídeo De yo bajo el agua Esperando a que se acerque un tío para matarlo ¿Sabes? Pero bueno Realmente parece que es lo que tienes que hacer en esta parte Hay tres enemigos O cuatro, eh Yo creo que siguen apareciendo Siguen haciendo spawn o algo Sí, ahora hay un montón otra vez Están todos en esta salida Cuidado, ahí hay uno Lo que pasa es que están todos aquí Dispersados y mantener los ojos abiertos Han dicho Vale, me la acabo de llevar Están Efectivamente en esta salida hay otros tres Cuidado, eh Cuidado, cuidado Tendría que intentar salir a curarme Porque estoy muy tocado Tendría que salir a curarme y volver a entrar Pero no sé hasta qué punto va a ser fácil o factible Porque aquí el ojo del agua no me deja curarme Vale Vale Como hemos podido ver aguantan muchísimos golpes Y de la escopeta y desde bastante cerca han sido todos No están viendo Había uno que estaba despistado De hecho me han dado la opción de disparar De tirarle al agua, vamos Pero no Hasta luego Pero efectivamente le he metido varios escopetas desde bastante cerca Y apenas le he llegado a hacer daño, eh O sea, le he quitado un par de piezas de la armadura Pero tampoco os penséis que le he hecho muchísimo daño O sea, sé que esta parte está siendo igual un poco tediosa Pero es que realmente No me queda otra alternativa que hacerlo así Porque hay muchos enemigos Y son bastante resistentes porque hemos podido ver Así que creo que salir y enfrentarme a ellos puede ser un suicidio No voy a salir y curarme al menos Mierda de Niel Como podéis ver aguantado Quiero uno más, vale No sé dónde está, eh Ese era el último Vale, estupendo Debo volver con Yona Vale, ¿cómo volvemos con Yona? Vale, es una cinemática Puf, Yona está muy jodido, me temo Nuestra única manera de salvarle ahora va a ser la fuente Tenemos que llegar hasta la fuente para salvarle No digas eso No me jodas No, Yona, no puedes morir No, no No, no puede morir No me lo puedo creer Yona no Podemos acertarle ¿Cómo? Hay que llevarlo al observatorio Con Jacob No me fastidies Yona no puede morir Nuestra única Igual no está muerto Igual no está muerto Pero nuestra única manera de salvarlo sería encontrar la fuente divina Y usarla para salvarle Supongo O sea, es como que tenemos la motivación final para ir a por la fuente y para salvar a Yona Más que todas las motivaciones que nos han ido poniendo durante el juego Es como que ahora necesitamos la fuente para otra cosa Completamente distinta Solo Jacob puede salvar a Yona ahora Pero si Jacob estaba herido No te acuerdas que lo dejasteis ahí medio muerto No te acuerdas de ese pequeño detalle que estaba ahí desangrándose ¿Cuál gorrino ensartado? Vale Jacob se muere Permítame Permítame El señor es tu guardia Es tu sombra a tu derecha El sol no te herirá de día Ni la luna de noche Guarda al señor tu alma de todo mal Guarda tus entradas Y salidas Y salidas Desde ahora Y por siempre ¿Qué cojones? Presionando la herida Prepáralo Supongo que era el agua de la fuente ¿Te dispararon o no? Eres tú ¿Verdad? El profeta inmortal ¿Qué cojones? Siento dolor Me pueden herir Soy humano Excepto por su final Madre del amor hermoso Que Jacob es el profeta La encontré hace mucho tiempo O sea que Es real Y tremendamente poderosa O sea que Jacob es el profeta Les has mentido Durante generaciones No No les habrá mentido Sus hombres Se darán cuenta De que no envejece De que no se muere Y esas cosas ¿No? Una vez usé la fuente Para otorgar la inmortalidad A mis ejércitos Fue un grave error Los que vi En el archivo Los inmortales Cuando los enemigos Atacaron Kitez Los inmortales Volcaron el hielo De la montaña Sobre la ciudad Murieron miles Cometieron una atrocidad Para mantener el poder Vale Y eso hará a la trinidad Pero a una escala Mucho mayor Ese no eres tú El hombre que conozco Nunca haría daño A su pueblo Bueno Ha tenido varios siglos Para cambiar Y tiene que acabarse ya Padre Están avanzando Sofía Sofía Se tiene que dar cuenta De que su padre No envejece ¿Sabes? Pues estamos perdidos No Ha de haber alguna forma De pararlos Jacob en el mapa Había una entrada Secreta a la ciudad El camino de los inmortales Es muy arriesgado Se acaba el tiempo No puedo rendirme ahora No podemos dejar que la trinidad Llegue a la fuente antes Si regresamos a la trinidad Puede que tengamos una opción Iré con nuestras fuerzas Para atacarlos en el mundo Es la hora Abre el camino Vale Pues supuestamente Nosotros vamos a ir Por el camino De los inmortales ¿Han dicho? Hijos de puta Lo tenéis aquí escondido Todo el rato Cuando estés lista La entrada está Bajo el observatorio Pero si ya veo Donde está la entrada Hombre Veré lo que pueda Por tu amigo Gracias Profeta Madre del amor hermoso El profeta Tío O sea Detente saber Cuántos siglos Lleva este hombre viviendo Bueno pues No sé De verdad Jacob No sé Me ha sorprendido bastante Porque Eso es lo que está diciendo Jacob estaba herido Y de todas formas No se da cuenta Nadie Que eso No envejece Que no se muere Y esas cosas No sé Es un poco sorprendente Hay algo Aquí también Pero no sé Bueno Jacob es el profeta Y eso tiene Su tela Vale Hablando de las Paredes con punta Vertical Esta Pero aquí no puedo Subir Un punto Vertical Un punto Triangular He comprado una mejora Que me permite Hacer esto Lo cual Nos va a permitir Avanzar más rápido En nuestras zonas Como habéis podido ver Simplemente Tengo que darle Y clavarlo Como si se tratara Del piolet O igual Me emociono Y me caigo Estamos entrando Al planetario El planetario Está debajo Del observatorio Lo cual Supongo que tiene Algún cierto sentido Lógico Vale Clava la flecha Hija mía Vale Vamos a saltar ahí Uff Que me vuelvo a ir Para abajo Que me vuelvo a ir Para abajo Vale Vamos a recolectar esto Esto es una hoguera Pues menuda hoguera Amarrar a majo Este campamento Está como muy mal colocado No lo he encendido Vaya Lo siento Perdón por el retraso Vale He de recuperar Un poco el aliento Vale Tu recuperas el aliento Y yo voy Mejorando las armas Y tez Jacob Los inmortales Llevo corriendo Tanto tiempo Que no me he parado A pensar En el simple hecho De que todo esto Es real Una parte de mi Se niega a creerlo Pero sé que Jacob Decía la verdad Lo que le creo Está aquí Y lo voy a encontrar Antes que la trinidad Ojalá papá Estuviera vivo Para compartir El descubrimiento Vale Vale pues efectivamente Eso Las Reflexiones Del ala De hoy Han ido En torno a Jacob A el hecho De que él sea El profeta inmortal Y a que Eso Que su padre Murió por No estar Estos son lanzas Impresionante ¿Qué te impresiona a ti? ¿El agujero gigante del techo O el hecho de que esté todo Con lanzas Así Atravesadas Mi gente No ha bajado Desde que sellamos La entrada Hace siglos Ah muy bien Vale Vale Esto es el observatorio El planetario Vale Y creo que vamos a dejar el vídeo Para que llevamos 19 minutos Y así de esta manera En el siguiente vídeo Ya entraríamos en quiter Y arrasaríamos con todo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si podéis darle a like Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Y bueno Por dicho esto Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima